Bueno, doctor, hacia ese modelo productivo nuevo en El Salvador hablábamos de cinco sectores que eran claves. Era el agropecuario, el químico, la aeronáutica, el textil y también el de electrónicos. Ahora, esto no solamente requiere apostarle y adjudicar dinero a este o a este sector y de repente aprobar leyes en la asamblea legislativa, requiere también una transformación educativa. Exacto. Se requiere lo que le hemos llamado formación. Por ejemplo, los seis sectores que hemos mencionado, que le agregamos la industria plástica, tienen grandes necesidades de cursos de formación ad hoc en su proceso productivo. Debemos ir cambiando nuestro modelo de formación que está más centrado a la parte de la distribución comercial o de la administración de los recursos. Si ustedes ven los periódicos, ven que todos los cursos que se ofrecen son cursos de planeación estratégica, cursos de administración de los recursos humanos. Lo que necesitan son cursos especializados en el manejo de maquinaria especializada. ¿Qué significa? Que hay dos instancias. La primera instancia en el corto plazo es actualizar las capacidades de los trabajadores. Y la segunda instancia que va a la par es lo que es aumentar los niveles de escolaridad. Nuestra transición educativa es desequilibrada. Entra el 15% de la población en 2010 a estudiar primaria, pero solo sale el 5%. Significa que hay un gran desperdicio de recursos. Eso lo que nos lleva es tener altas tasas de deserción escolar, altas tasas de repitencia. Debemos de encontrar la manera que los alumnos y las alumnas permanezcan en la escuela. Y esto implica mecanismos que escapan a mis competencias y que están más en el ámbito del Ministerio de Educación. Pero todo lo que es la formación tiene que ir de la mano, de la visión que se tiene de la política pública. Si no podemos encajar esta pieza de educación formal, de cursos de formación técnica, para aumentar la productividad laboral, va a ser muy difícil. Y otra de las características de la educación formal, primaria, secundaria y terciaria, es que esto lo vamos a ver una o dos generaciones después, pero nosotros necesitamos crecer ya a tasas del 4%. Ahí va mi siguiente pregunta. Realmente cuando hablamos de estas transformaciones de las que usted ha mencionado, realmente no estamos hablando de 5 o 10 años, estamos hablando de que podemos empezar a ver los resultados en 15 años, de aquí a 15 años. Bueno, yo le mencionaba que si la capacidad instalada actual la subimos del 58 hasta el 80, fácilmente podemos crecer a tasas del 4%. Y estos problemas de ineficiencia en el proceso productivo llevan soluciones fáciles. Por ejemplo, eliminar la burocracia de parte de algunas entidades de gobierno, facilitar a las empresas, el producir, el exportar, modernizar nuestro sistema de aduanas, nuestro sistema de otorgamiento de permisos medioambientales. Para poner un ejemplo, hay una diversidad de servicios que provee el Estado y estos servicios hay que someterlos a un escrutinio. Y también el establecer mesas de empresarios con los miembros del gabinete. Un ejemplo es el Consejo para el Crecimiento. En el Consejo para el Crecimiento hay representantes del sector privado y representantes del gobierno. Este puede ser una instancia inicial para discutir los temas de la formulación de la política pública, pero también necesitamos incorporar al principal sector con que se apoya la transformación productiva y es la industria manufacturera. Los países que más han crecido en el mundo, como China, Corea del Sur, Singapur, se caracterizan por tener grandes sectores manufactureros y se caracterizan porque hay un encadenamiento desde el sector agropecuario hacia la industria manufacturera. Ahora, por industria manufacturera estamos entendiendo fábricas de qué? Bueno, fábricas de producción de jugos, la industria textil, la industria plástica, la industria química, farmacéutica. Cuando desarrollamos nuestra investigación, traíamos una visión que El Salvador era de los países de productividad más baja. Pero cuando tú no solo revisas ese bosque, empiezas a ver los árboles, te encuentras con hechos estilizados interesantes. Estamos exportando hormonas y sabes que el nivel de productividad es de 33 mil dólares por trabajador, cuando nuestra productividad es apenas de 3 mil 400 dólares. Ahora, esta industria manufacturera tiene el potencial de favorecer a cuantos miles de salvadoreños en términos de empleo? Bueno, la industria manufacturera, según cálculos que me proveyó el Ministerio de Economía, genera alrededor de 100 mil empleos dentro de la industria manufacturera. Y si se trabajara óptimamente, ¿eso sería el doble, el triple? Fácilmente pudiera ser el doble de los empleos generados. Nos decían algunas empresas, ayúdennos para aumentar nuestra capacidad instalada. Y una empresa en particular nos decía, si mejoramos los problemas que tenemos, podemos dotar en un año o dos años de mil empleos más. Una empresa. Y en el sector agropecuario, según el último censo estaba leyendo que son aproximadamente 325 mil 44 pequeños productores. Exacto. ¿Aumentaríamos la cantidad de pequeños productores si la puesta también funciona cuando se trata del sector agropecuario? Sí, sí. Por eso mencionamos que dentro de la transformación productiva, el rol del sector agropecuario es importante. Esa es la óptica desde el censo agropecuario, son 325 mil pequeños productores que concentran más del 40% de la producción de granos básicos. Nosotros también lo hemos evaluado desde la encuesta de hogares, que nos dicen que son alrededor de 225 mil hogares en 2012. Pero necesitamos apoyarlos, por ejemplo, para el cambio climático, nos enfrentamos a una situación de cambio climático y las políticas públicas tienen que dotar de seguros agrícolas contra sequías, contra aumento de las lluvias, etcétera, etcétera. De estas apuestas por este nuevo modelo, ¿cuánto de ello está realmente en manos de la iniciativa del Ejecutivo y cuánto está en manos de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa? Bueno, esta política está en manos del sector privado y del sector público. En gran medida, quien produce son las empresas, ¿verdad? Y conforme se fortalezca este diálogo, van a ir saliendo los cuellos de botella sector por sector. Hay que tener mucho cuidado que la resolución de los problemas no es mejorar el Doing Business, no es mejorar el índice de competitividad global. Las 143 empresas nos mencionaban, nosotros no llenamos la encuesta del Doing Business, somos los que estamos compitiendo en los mercados internacionales. Y lo que quiero concluir es que los problemas sectoriales, por la inexistencia de políticas sectoriales, son muy específicas. Ellos requieren un determinado tipo de infraestructura pública, puentes, carreteras, servicios logísticos. También requieren un determinado nivel de capital humano. Ya lo mencionábamos. No es educación primaria, secundaria y terciaria lo que están necesitando estas empresas. Lo que están necesitando son cursos de formación especializados. También un ambiente para promover las inversiones, pero la agencia de promoción de inversiones tiene que estar de la mano de aquellos sectores que son los más relevantes para competir. Hace algunos años nos preguntaba un gobierno que estaba tratando de firmar un tratado de libre comercio con El Salvador. Lo primero que nos hizo la pregunta es, ¿cuáles son los sectores y los productos donde El Salvador goza de ventaja comparativa? Los países en el mundo son claros. Saben que ahí es donde están los mejores nichos para invertir y donde van a obtener altas tasas de rentabilidad. Yo quisiera citar esto último. La tasa de rentabilidad promedio de la economía es baja. Por eso es que no estamos creciendo. Si nuestra economía el año pasado crece a 1.7, la tasa de rentabilidad de toda la economía no pasa del 2%. Tenemos que elevar también la tasa de rentabilidad de las empresas. Con esa idea nos quedamos entonces. Doctor, muchísimas gracias por haber venido a República. Interesante conversación. A ustedes, amigos, los invito a que mañana a las 6.30 estén nuevamente con nosotros. Y recuerden, porque la República es de todos. Hay que cuidarla.